En este parque y en la carrera 79B, inescrupulosos estarían atentando contra la vida de una colonia de gatos. Residentes del sector señalan que incluso hay quienes buscan ahuyentarlos arrojándoles agua hirviendo. Aquí muchas personas que me imagino que no quieren los animales, pues han puesto veneno, que desafortunadamente también animales domésticos han sido víctimas de esos envenenamientos, pero es porque la gente no los quiere tener, entonces lo que hace es ponerles un pedazo de salchichón de comida para los gatos y pues que alguien viene con su perrito y también se lo come, ahí es víctima de eso. Quienes pretenden proteger a los felinos, construyeron espacios para que estén seguros, aunque la estrategia, claro, no ha caído bien entre las personas que buscan hacerles daño. Mientras nosotros construimos estas casitas para protegerlos y darles su alimento, los vecinos del barrio que no aportan nada salen a destruirlas, o sea, no tienen tiempo para construir, no tienen voluntad para construir, pero sí para destruir y eso es lo que queremos denunciar. Ya los gaticos nacieron, ya no hay nada que hacer, ninguna autoridad ambiental se preocupa por los animales callejeros, somos la comunidad las que nos preocupamos. Los protectores de la colonia exigen tolerancia y respeto por la vida de estos animales. Algunos incluso habrían sido víctimas de abuso sexual, por lo que solicitan la intervención de las autoridades sanitarias. ¿Dónde quedamos nosotros como ciudadanos y como caleños matando a los gaticos y tirándolos a la calle? Si uno tiene la oportunidad de darles un refugio, se los hace, yo no le pido un centavo a nadie, se los he hecho yo sola, no le he pedido nada a nadie. Entonces yo lo único que espero es respeto por los animalitos. Mientras la ayuda llega, estos vecinos promueven campañas de esterilización para controlar la sobrepoblación. 35 de las gatas que habitan la colonia han sido operadas.